Les hemos exigido que haya un supervisor en cada una de las estaciones, particularmente las estaciones que tienen la parte motora, para que no haya ningún problema, además de las sanciones económicas, y obviamente es inaceptable que esto pase, y se están tomando todas las medidas para evitar una situación de este tipo. ¿Está garantizado que no haya una falla más? Pues estamos haciendo todo lo posible para que no haya una falla más, y el objetivo, parte del problema que tenían es que no tenían una persona con la toma de decisiones, del nivel para la toma de decisiones adecuada, en los lugares en donde había que tomar una decisión. Está garantizada la seguridad, el tema es nada más que no tarde tanto el tiempo en que haya una falla que puede llegar a ocurrir y el inicio de operación. ¡Gracias! ¡Gracias!